¡Marico! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Lo de treinta y ocho! ¡Funcionó! ¡But what the fuck! ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo? ¡Se instaló! ¡Se instaló y por treinta y ocho! ¡A jugar! ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno! ¡Es mi buen día! Bueno, tengo el pesijón y eso casi no carga. ¡Pediciotes! ¡No hay mucho! es mi buen día o sea tengo instaló con 38 el pinche screen no me ha dejado ni hablarnos no sé Panamiguel ya lo tiene en Xbox ¿Qué es la voz? ¿Qué es la voz? ¡Borna Wilder! ¡Bum! 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 Y este tipo sigue sin... inactivo. Así es inactivo. Yo... yo tiene... a link. Yo estoy usando. Pero no pone otro mod. No pone otro. ¡Ah! Pensé que estaba en uno y es... todo el botón. Y aún no hacen... nada. Pantorales... Noマ 對! No la de esto! Ya... sonido! Inactivo también. No, no! ¿Por favor verlo? Wadó? What the fuck? Voy a un golpe Y si quieren hacer un juego y que tenga fatal héroes, pueden buscar, pueden poner la canción full de esto, Bayon Monday. Les voy a enseñar. Miren, esperen así. Ponganle la música a eso en sus bromas de juego. Lo ponen full para que se ponga más bien. La batalla. Dicen que es fatal error. En la primera parte le ponen para Genosans. Esta parte la ponen para Genosans. ¡Ay! No comienza. Esta parte la ponen para Genosans. Y la fase 2 que tiene la rabia esa, la determinación, le ponen la segunda fase esa. Lo que empieza el Remix. Cuando empieza el Remix, eso es para... Este es para... ¡Ay! No me dejan ni hablar. Este es para la fase 2. Esta 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 parte es donde le ponen para los ojos rojos y el otro azul, pero aún no va a ser fatal error. En esta parte le ponen el GenoSense de nuevo. ¡Cállate! A este le ponen el GenoSense de nuevo. Esta es la parte en que le ponen ya a... Foto error. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!